Hemos tenido granizadas en varios puntos del departamento, la zona alta, el municipio de Oriondo y también cercado. Y además, bueno, la riada que todavía conocemos que se ha dado aquí dentro de la ciudad de Tarija. Básicamente esos son los casos que se han conocido, aunque todavía no tenemos el reporte, ya que corresponde a los gobiernos municipales que ellos puedan hacer una evaluación y esa evaluación, si consideran pertinente, la remiten a la instancia superior, que en este caso es el gobierno departamental. Si en caso se da un fenómeno a nivel departamental, nosotros podemos recurrir al gobierno nacional. Pero de momento todavía no hemos recibido reportes de estos fenómenos de ninguno de los municipios. ¿El Pico Mayo, que es el principal afluente, no ha tenido consecuencias? No, de momento no tenemos ningún reporte, aunque sabemos que en estos días hay una alerta. Lo que hay que entender es que ha habido el cambio famoso de los ciclos que caracterizan al clima a nivel mundial, acaba de concluir el ciclo del niño y ha iniciado en el mes de octubre el ciclo de la niña. El ciclo de la niña se caracteriza por tener abundante agua y el niño por sequía. Por eso es que hasta el río Amazonas ha estado perdiendo caudales, el río Paraná, en fin. En cambio ahora hemos arrancado octubre y fíjense que no para de llover. Está lloviendo con mucha regularidad, más de la que hemos estado acostumbrados los últimos años. Por lo tanto eso es parte del fenómeno de la niña que está ya presente.